La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más Así es, seguimos el programa de Los Desvelados Agradecemos a todos ustedes que nos han dado por hoy Acompañarles noche a noche Y les recordamos que las líneas telefónicas Sienen abiertas Es el 562-904-4822 Y del WhatsApp 367-993 Así es, a través del correo electrónico Pueden escribirnos DesveladoMayor ArrobaGmail.com Y tenemos a Jaime en la línea telefónica Desde Los Ángeles Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenido al programa de Los Desvelados ¿Cómo te encuentras? Eh, buenas noches, ¿cómo están? Bien, Jaime, ¿qué dices? Pues felicidades por tu programa Está muy bueno, ¿eh? Oh, pues gracias por escucharnos, Jaime ¿Y qué podemos servirte? Tengo un poco escuchándolos Pero realmente vale la pena Oh, pues qué padre ¿Cómo nos encontraste? ¿De casualidad o alguien te pasó el chisme? Ah, por un amigo me pasó el chisme Mira nada más Y así somos los desvelados De comunicativos ¿Qué pasó, Jaime? Pues ahorita que están platicando anécdotas Sobre las personas que ya fallecen Sí Nosotros, de nuestra familia Pues mi madre murió en el 92 Uy Y tenemos muchas anécdotas de ella hasta la fecha Ajá Es como si, no sé, quizás ella todavía no ha llegado al lugar indicado O sea, ella se ha aparecido a ustedes Sí, hemos tenido muchas anécdotas inclusive con la familia y con otras personas ¿Qué es lo que sucede? Ok, de recién que ella murió en el 92 Ajá Estaba aquí en los Estados Unidos Ajá Un año antes de llegar yo Un año antes fui yo a Guadalajara Sí Estaba platicando con ella Y hubo una señora vendiendo tumbas de pampión Ajá Incluso ve que era amiga de ella Ok Entonces le dijo que Me dijo, oye, mi hijo, cómprame una tumba ¿Qué tal si para otro año ya no me hagas? Un lote ahí Ajá Y yo le dije, nada, después puedo traer Desde que uno no piensa en algo así Pues, ¿está? Ajá Entonces resulta que esa noche yo estaba Como de dos pisos a la casa Ajá Bajé para abajo Y este, como a las 3 de la mañana Ajá Y un hombre que salió de blanco del cuarto donde duermen mis papás Ajá Y se dio vuelta como para la cocina Ajá Y lo vi, se me perdió Entonces, subí para arriba otra vez Ajá Y sentí como a la hora, hora y media Abrí la puerta y lo vi que bajó Por las escaleras para abajo Ajá Y así pasó Pero como nunca había pasado nada en mi casa Sí Salvo que a lo mejor Pues no sé, me quedé con la duda Ajá En un puesto donde venden tortas y eso Porque ya estaba jubilado mi papá Sí Entonces, una señora pasó ahí Y supuestamente vio a mi mamá Y tuvo una conversación con ella Ajá Platicó con ella y todo Sí, sí, sí Y pasó el tiempo así como a la semana Ella miró a mi hermana Esa señora Y le dijo, oye, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo ha estado? Dice, mamá Dice, sí, ¿cómo ha estado? Dice, la otra semana estoy platicando con ella Y cuando trabaja tu papá Dice Ajá Y le dije a mi hermano Pues, ¿cuándo fue eso? Dice, hace como una semana Dice, mi mamá falleció hace como un mes Mmm Y la señora, pues, lamentablemente paró al hospital de la impresión ¿Oh, sí? Sí, paró al hospital A ver si no le dio diabetes por eso, ¿no? Ya ves que de los sustos Exacto, o sea, se sorprendió Claro Y como al año Otra vez pasó lo mismo Porque una persona que mi mamá Supuestamente le debía de algunos Ya ves que en México las personas siempre tienen a pedir Este fiado Sí Con las personas que venden perfumes O Ok En la casa Sí, en módicos pagos Ajá Ándele Entonces, una persona fue a la casa Y mi hermana estaba ahí Porque mi hermana era la que se a cargo Porque su papá se quedó solo en la casa Sí, sí, sí Ya toda la familia se había casado Y todos están todos casados Ajá Entonces, la señora llegó y tocó Y le dijo, oye, vengo a cobrar unas cosas Que tu mamá me debía Ya tenía mucho tiempo que no la había ni me había visitado Ajá Entonces, hace poquito fue a la casa Y me dijo que viniera a cobrarte Que a su hija Leti Mi hermana se llama Leti Ajá Dice, sí, pues yo soy Leti Dice, pero ¿quién le dijo? Tu mamá Tu mamá Dice, sí Dice, hace como una semana fue Y estamos platicando Y le dice mi hermano Pues va, ya tiene como un año que falleció Sale No puedo creerlo Y también pasó lo mismo La señora se enfermó Ajá O sea, porque dice que como es posible Que pudo verla, claro Exactamente Y así han pasado muchas anécdotas Con tu papá Con la familia Voz y todo eso, ¿no? Ajá Pero lo más impresionante que fue Sí Fue ahora en agosto ¿Qué sucedió? Después de tantos años O sea, mi hermana Una hermana que tengo aquí Que vivía en Salinas Ajá Ella vive en el tercero Pero se comunica con el que está a un lado O sea, tu hermana Sí, mi hermana Las escaleras son para los dos pisos Que están del derecho y el izquierdo Ajá Y enfrente hay otros dos pisos Del derecho e izquierdo Que es una escalera como Caracol Que sube para arriba Y se comunica para los de frente Y para los dos lados Ok Entonces ella vive en el tercero Que está del lado del izquierdo Y los del lado del derecho Pues están luego Hay a la puerta a un lado también Ajá Entonces resulta que cuando ella llegó Le dijeron que Le dijeron que oiga Doña Nica Vino a buscar una señora Dice una señora Sí, dice hace rato Dice estuvo tocando la puerta Dice Estuvo tocando Y pues no No, no Se abría Nosotros le dijimos ¿De quién buscamos? Ajá Dijo que a una muchacha Que acaba de llegar De los Estados Unidos Entonces le dijimos Pues a la no pasada Doña Nica Le digo Pues no está Dice su hija Acaba llegar hace poquito Y se fueron para el centro Pero Ya no tardan en llegar Pero supuestamente Las personas que vieron A mi mamá Fueron los Los chamacos Ajá Ya como de 12, 13 años Por ahí Y un muchacho como de 18 Ajá Entonces cuando regresaron Entonces mi hermana Le dijeron Entonces mi hermana Es de esas personas Que no se queda con la duda Ok ¿Quién vino a buscarla? Sí, sí, sí Entonces estuvo llamándole A mi tía A mis hermanos Y a todas las personas Que ya conocí Pues supuestamente Nadie Nadie salió Entonces ella Se quedó con la duda Entonces otro día Le dijo Oye, ¿sabes qué? Me quedó con la duda De todo eso Entonces le dijo A los chamacos Que se podían ver Las fotos Para saber Cuál de esas personas Se había venido Ajá Y pues estuvieron viendo Las fotos Y no Y entonces Cuando pusieron a mi mamá Uno de los chamacos Dijo Oh, esta señora Fue la que vino Ajá Dice Dice ¿Cuál de estas personas Vino a buscarme ayer? Y le dijo Oh, esta señora Vino a buscar Se metió hasta la media sala En mi casa Y me dijo Que usted Que se tenía razón Y usted le dije Que supuestamente Tenía usted recién llegada Y también este Su hija Se venía Y la señora Se encontraba Un poco medio pálida Dice Pero se parece mucho A usted Dice Ajá Nosotros pensamos Que era su mamá Entonces mi mamá Mi hermana Les dice ¿Saben qué? Mi mamá Ya murió hace muchos años Ah, como que se corta La comunicación Jaime No sé si te estás moviendo O pégate al teléfono Ajá Entonces que Le dijo tu hermana Que ya había fallecido Hace años Había fallecido hace muchos años Entonces le dijo La señora No, no es posible Dice Sí, viste Entonces le hablaron A un muchacho más grande Que también la vio Ajá Y le dijo Mijo ¿Cuál de estas personas Vino a buscar a doña Mica? Dice Esta señora Entonces no había duda de eso Ajá Entonces En esos momentos Llegó el El esposo de la familia Ajá Y le dijo ¿Qué pasa? Dice No, es que fíjate Que la señora Que vino a buscar a doña Mica Dice ¿Tú la conoces? Dice Esta señora Es la que vino a buscar a doña Mica Oh, sí Esa señora Yo todos los días la veo Que sale de su casa De doña Mica A las seis de la mañana Ándale Y dice Yo pensé que era Pues Su mamá Es su mamá No, dice Dice Sí, mi mamá Dice Pero ya falleció Hace como Pues noventa y tantos Ajá Dice No puedo creer Dice Diario que llevo a mi señora A la Porque ese señor Lleva a la señora A tomar el camión Ajá Y diario que bajo Dice Cuando vengo y regreso Voy subiendo Y ella viene bajando De su casa Yo la veo cuando sale De su casa Y la saludo Y no me contesta Ándale Y ya tengo tiempo Viéndola Dice Pero yo pensé Que era De su mamá De la familia Claro La familia Dice Y pues Mi hermana Pues es de esas Medio miedosas ¿No? En la torre Verás que Pues le agarra Un pánico tremendo Entonces Ajá Mi hermana fue Una de las personas Que estaban aquí Cuando mi mamá Falleció Y nunca pudo Ir ella para allá Ok No sé Si tenga alguna relación Eso Pues no sé Pero que tu mamá Anda ahí visitando Yo creo que sí Lo más seguro Y hasta la fecha Hasta la fecha Sigue O sea No hay No hay O sea No Pasan muchas anécdotas Cuando los hijos De mi hermano Estaban chavalitos Estaban chiquitos Como que apenas Caminaban con liberón Ajá Ellos diarios Se salían a las 12 de la noche Para la sala Todos los días Como al año Que mi mamá murió Todos los días Y mi hermano Un día los estuvo cuidando Y dijo Bueno pues esto ¿Qué les pasa? ¿No? Se levantan sonámbulos ¿O qué? Entonces una vez Ya la Al más granito Ya medio quería hablar Entonces los anduvo cuidando Y los veía murmurar Ahí en la sala Bla 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 Entonces una vez Le dijo Que a quién Que quién Con quién platicaba Y que lejos Que con su tía Con su mamá Lupe Y mi mamá Pues es la única persona Se va a dar la luz Así es Jaime Te agradezco mucho Por llamarnos Interesante Esto que está sucediendo Precisamente Con el espíritu De tu mami Tenemos que hacer la pausa Pero regresamos Con más del programa De los desvelados Para seguir escuchando Más historias como estas No le cambies Porque los desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan ¡Suscríbete!